Pues muy buenos somos banditas de la YouTube. Y hace las sábanas. Yo soy Soteo Jaro Cortés. Y ando buscando la tienda de los trajes. La tienda de los trajes. Ya se me hizo muy lejos. No manches. Ya está hasta la otra esquina. O chance y ya hasta me la pasé, güey. De tan entretenido que estoy. Que creo que ya me la pasé, güey. Sí, sí. A ver, déjale, pongo esto. Encontraba. Y ya no lo encontraba, no, güey. Yo te pensé que me había pasado y a mí iba a regresar. Bueno, pues mira. Ya regresamos. Ya estamos aquí. Bueno, pues ya llegamos aquí a la tienda de los trajes, bandita. Dime, Laura, me tuve que regresar. Ya sé, el traje rojo YouTube. Vamos a verlo. Vamos a ver qué tal. ¿No va a dar? Vamos a ver. Por fin, jefe. Hola. Hola, me tuve que regresar. Sí, ya iba para expandirte, viejito. Pero dije, no me importa. Me importa más el traje. Y aprovecho porque vine al adictivo a cambiar también una ropa. Este, bueno, vamos a ver. Ahí va. Vamos a ver. Ahí está, bandita. Vamos a la prueba. Este, ¿me lo quitó? No. ¿La camisa no? No. ¿O traes otra abajo o no? No. Porque sí, muy gruesa la camisa. A ver. Sí. Ok. A lo mejor sí lo va a sentir muy incómodo. Es que como estás de franela, más bien vengo caminando bien rápido porque dije, no voy a cerrar, que hiciera las tres o cuatro. Y dije, híjole. Y si no llego, híjole, híjole, híjole. Más que nada, porque me vaya a necesitar algún ajuste. Oh. Ay, pinche Jairo. Es este. No sé si abren después. Ahí está. Es este, patrón. Es este. Ahí está, miren. Cómo lo ven. ¿Eh? ¿Eh? ¿Les gusta? Mira, mira el pantalóncito. Creo que sí, ¿no? Sí. Yo creo que esa es la medida, ¿no, patrón? Mira, ¿usted qué sabe? Así de mangas o así. No, del santo está bien. Nada más el pantalón. Es el piso. Es que... Es que veo. Alcalde. Después sí, se me lo bajo. Esta cañada es la siguiente. ¿Me lo mido? Sí. Sí, sí, más va bien. Entonces déjeme, déjeme. ¿Vamos, te acuerdas? Dios, Dios. Pero las vamos a encontrar. No, mangas. Se le hizo un pichón nudo a esta mamada porque... No tengo... Pichón... Hasta el cinturón perdí, güey. Hasta el cinturón perdí. Sí, pero... Hasta sin cinturón quedé. No, güey. Hasta sin cinturón quedé. Pero ya está, miren. Mira, estoy bien contento. Me metí a la página de Laura Bedoya. De Marihuana y la güey. Y también hizo un video. Acá. Nos esperamos el día de septiembre. Chido. Entonces... Fue ni peda. Le vamos a tener que dar. Después lo editamos. Le quitamos lo que no se puede. ¿Eh? 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 Ay, carajo. No, este sí salió. Pero luego, luego, carajita. Perfecto. Uh, uh, uh. A la medida. ¿Cómo no? Este, carajo. Lo amo, cabrón. Mira. Ahí está perfecto. De todo, güey. A ver, este... A ver, a ver. ¿Usted qué sabe? Mira. No, pues ahí estaba. Ahí estaba, miren. Yo lo veo todo lo más de... De cien... De todo. ¿El cinturón lo tiene, patrón? No, ese no. No creo que... Ah, está allá por los ojos. Están cerrados. Ya, el pantalón te viene. Entonces, este... Ahí está, miren, miren. Este... Que le hagan un... Ahí está el espejo. Sí, este me mira. Este... Sí, te golpea la pinta, carajo. ¿Le hagan un dobladillo o así? Este... Yo creo que... Sí, ¿no, patrón? Para que sea... Acá va. ¿Cingón? Mira, marita. Vamos a ver. Ahora, ¿sí? A ver. Yo me voy a ver, ¿no? Entonces... Y ya me compré los mocasines, que también lindos. ¿Sí? Sí, güey. Voy a ir bien a toda... Ir hasta a toda... Pues yo me veo bien, güey, ¿no? Pues soy delgado, pues es lo que soy. Ahí está, cara. ¿No? Perfecto. Pues sí, ahora... El nomás es la camiseta, ¿no, jepito? Yo tengo la duda de si está flojo aquí. Ah, ¿me lo pongo? No, 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 está. ¿Me quito ese también, qué? No. ¿O le voy a checar el... Le voy a checar el largo. ¿El dobladillo? Sí, jepito, no. Usted... Usted dígame por qué... Yo no sé, pero... Qué bueno que se dio cuenta del detalle del dobladillo, porque yo me voy así. ¿No? ¿Ya ven, banda? Lo que es... Atender a un cliente, güey. Señor, el dobladillo. Pero ahorita le abrimos el ojal. Eso es atención, güey. Y por eso la gente regresa, güey. ¿No está, güey? ¿Por qué? Porque la gente regresa y la... Donde te tratan bien, donde te tratas... Te estás a gusto, güey. Luego llegas a una tienda y se te quedan viendo bien, feo. Y más a mí, güey. Y más a mí. Sí, luego ni los taxis me quieren parar. ¿Qué vas a hacer? Se pasan. Luego llegas a estar paradas las taxis y no me paran. Mucho estoy. ¿Cómo van a sacar? De acá te pudo. Miren, venga. ¿Eh? Sí. ¿Cómo velo, güey? O sea... Sí, pues. O sea... A mí se... De aquí está bien. Sí. Donde lo veo un poquito flojo es de aquí. De aquí, como de faldita, ¿eh? Sí. ¿Quiere que hay una ajustadita, trompita? Yo pienso que sí. Sí, ¿no, Gavito? Sí, es cierto, miren. Ya lo alcancé a nota. Entonces, una entalladita, ¿no? Un poquito para adelante. Pues sí, dígame. ¿Eh? Ah, tiene una entalladita. Ah, sí. Ah, ¿eh? Más modelazos. Carajo, Gavito. Usted dice que me va a poner guapo para la TV, jefe. Porque después voy a venir por el azule. Eso es una realidad, jefe. Y chávez después venga por coordinaditos, así como los que me enseñó, casuales. De saquito y pantalón. ¿No? Entonces, ya pa' qué le muevo a andar buscando otras tiendas, güey. Y aquí estás cerca de mi casa. Yo vivo aquí en Estrella, por favor. ¿Ah, sí? Sí. Pero luego iba aquí al quarry, al quedado con el perro. Y iba allá al balde. Y vamos aquí. Aquí también. Mira, chip price. Tenemos, quieres, nos ajustamos al presupuesto. ¿Quieres algo chip? Ahí lo tenemos. ¿Quieres algo más o menos? También. ¿Quieres algo de high quality? Tú pídenos. El jefe me lo hizo en un día. De ayer pa' acá. Se lo consigo y se lo traigo. Ahí está. Y ahí está, güey. ¿Ya viste? Sí, se da menos para hacer. Sí, sí. ¿Eh? ¿Ya me llamará? Ahora sí me llamará. Niogaro Cortés. Elegante. Ya está todo nervioso. ¿Qué van? ¿Ya me lo quito acá? Ya. ¿Qué? Ah, no, no. Hasta me veo raro. Hasta me veo raro. Me siento raro. ¿Qué? 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 Gracias. Ok. Ahora sí. ¿Ahora sí? A ver. A ver. Ya apestaste toda la pinche tienda de patas. Y ya apestaste toda la pinche tienda de patas, güey. No, mames. Sí, güey. Mi traje YouTube en color rojo. Por fin se me hizo, anda. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que les dije? Si algún día llego a asistir a un evento chido que sea para la YouTube. O sea, yo ya lo tenía planeado, ¿no? Pero no sabía para cuándo. Me voy a comprar un traje rojo YouTube para hacer unos videos para la YouTube, ¿no? Y uno azul para la fase, güey. ¿Cuándo va a ser? Ah, pues. Nomás lo pensé. Pero no que pensé que fuera a ser muy rápido, cabrón. ¿No? Ahora, pues, me voy a ir a hablar con aquellos cabrones. Porque a lo mejor me quedo a trabajar con ellos, ¿verdad? A lo mejor. Entonces. Y, pues, a ver. Esperemos que nos pasen buenas cosas, güey. ¿Verdad? ¿Verdad? Que se me buena vibra. ¿Y? Pues, yo de todos modos tengo que ir a España TV para verlos de mañana. Esto. Ahí tengo a mis representantes. Sí. Sí. O sea, sí. Ellos son los que arreglan, ¿verdad? ¿No? Y si no. Pues, este. Aquí es uno. Uno, dos, tres. Sí, güey. Ellos graban a las cinco. Y luego, pues, graban a varias gentes. Y luego hacen sesión de fotos, ¿eh? Y yo nomás voy a ver a unos clientes que quieren publicitar, ¿verdad? Y si no, este. Pues, ahí están esos güeyes. Este, pues, eh. Ya nomás. Es que. Es que. Queremos que estés ahí, güey. Queremos que estés ahí, güey. Queremos que estés ahí presente. Y ya vayamos. Ya voy a. Pues ahí voy. Y tú. Pues ahí voy. Ahí vamos. Tiene que dejar usted presente. ¡Gracias por ver el video! si las cosas fueran fácil no puede ser bajé dos tallas por si tienes que piensa que el uno no puede adelgazar bajé dos tallas de cintura y ya estoy ganando tantito conejito tantito voy a echar la camisa pero ya me voy a reponer espero en dios que siga en camisa lo mejor sería negra o blanca también hay azules o que te gustaría a ver pongale la negra 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 si esa puncha o o o o usted que me recomienda un como que tono le quedaría a ver una azulita como dice usted que es que le pude ahora me he hecho una no se raya caballita roquita me gustaron las dos jefe estas dos negras me gustaron me gustaron las dos negras me gustaron las dos negras a ver esta esta? esta? esta bien? esta bien de que color son tus zapatos? igual te acuerdas? como casillas de blabosita si? como que fuera asi todo terminate yo le voy mas a las negras si esta muy brillosa sabe que? la negra es que esa negra me la puedo poner como cualquier otra cosa y la velita tambien pero la negra ponia con cualquiera de verdad pero cual de esta o la lisa? yo creo que la lisa es que yo no se a mi me gusta asi con lisa si 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 mas recente ahora los chavallitos le da mas mas claridad mas claridad vas a llevar corbata o sin corbata? porque por ejemplo sin corbata asi esta bien pero por ejemplo si vas a llevar corbata mas igual esa si que corbata seria esa? esa es la mejor que la ropa si es que nunca uso corbata nunca uso corbata no se fode no se fode no? Ah, carajo, no vamos a estelizar bien. ¿Te gusta esa? Este tonito rojito, a ver, póngale la otra de cuadritos a ver, ya está bonita porque también tiene cuadritos negros, mira, sí, yo creo que ya está, que le dé el tonito de los negros en el fondo de camisa, ustedes como me mandan, como puedas poner esta, ahí y yo creo que me gusta el alí, eso también está, mira, mi jocada me recomienda que me, me gustan las tres, bueno, me gustan esa y esta, esa me gustaba por el fondo y por los negritos, pero creo que más lista se ve más elegante, ¿verdad? Mira, como que le da más, ¿o no? ¿Usted qué me opina, jefe? A mí me gusta más esta, ¿eh? Esa, jefe, vamos a hacerle caso a los expertos, ellos son los que saben, ¿eh? Sí, yo confío en este éxito, jefe, bueno, manda, pues ya me colgué grande, síguete más, ahorita les hago otro, pues estamos aquí, bandita, en la tienda de Center Plaza, aquí la tienda de trajes se llama, ¿cómo se llama la tienda de trajes? Aquí se llama Storm Man, estamos en el interior de Plaza Center en la Manzana 16, local 58 y 59, ahí está Storm Man, ¿eh? Y ahí está, bandita, mira, bandita, no es por acá, este, luego me la hacen de pedo porque dicen que no pueden acá hacer promoción por los precios, pero ya de rápido, de rápido, la neta, ¿por qué crees que vine aquí, güey? Mira, lo encontré económico y bonito, si supieras cuánto me arregla, ni le voy a decir al jefe porque le va a dar coraje, ay, no manches, ¿a cómo te lo daban, cabrón? No, es que era otra tela y corte, no sé qué, yo por eso le pregunté del inglés y me dije, me dijo varias, pero que quería que 3,600 y luego otro quería 2,800, pero me estuve fijando en la tela y pues iba cambiando y este, pero a mí me gustó ese canal y aquí es y aquí se va a hacer y voy a regresar por un azul y se los prometo porque así le dije al jefe, jefe, voy a regresar por él y cargos de ese cumple, bueno, pues quiero mandar un saludo, déjenme en la expresión, ¿quién quiere invitar a los clientes? Pues sí, a que guste venir aquí a su casa Storm, cuando gusten, aquí los esperamos, ahí está Storm Man, los mejores trajos de Center Plaza, bandita, ¿no? Pues eso fue eso, tío Jero Cortés y yo siempre les deseo éxito hoy y siempre, banda, y vístanse bien en Storm Man de Center Plaza, banda.